¡Por aquí! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Adelante! ¡Tu pelotón está en zona segura! ¡Atención! ¡Hay un pelotón enemigo a la casa ahora! ¡Atención! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Atención! 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 ¡Está moviendo en esta zona! ¡Atención! ¡Es moviendo en esta zona! ¡Vamos! ¡Atención! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya viene una entrega de armamento! ¡Gas avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Por aquí! ¡Perdimos al enemigo por ahora! ¡Muy buen trabajo! ¡En movimiento! ¡Por aquí! ¡Suscríbete! ¡No, no nos env competitors! ¡Marcando hostiles! ¡Voy hacia abajo, enemigo marcado! ¡No, no. ¡No, no! ¡El gas está avanzando! ¡Tu pelotón llegó a la zona segura! ¡Marcando autorreanimación! 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 ¡Por aquí! ¡Apoyo de mortero en camino! ¡Por aquí! ¡Fuerta y claro! ¡Ataque de mortero en camino! ¡Por aquí! ¡Impacto! ¡Sin éxito! ¡Enemigo en movimiento! ¡Sacúdete el polvo! ¡Vivirá! ¡Gracias! ¡Enemigo marcado! Tu compañero está en el gulag. Si sobrevive, se redesplegará. Tu compañero entró en el gulag. Tendrá que sobrevivir para volver a desplegarse. ¡Un compañero listo para volver a desplegarse! ¡Compañero redesplegando en la zona! ¡Viva! ¡Estuvo cerca! ¡Gracias! 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 ¡Andando a la zona segura! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vía libre! ¡Soscríbete! Lombard 3-1 está en posición. ¡Ataque en camino! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Cuidado al Paco! ¡Fuego! ¡Estoy en las últimas! Casi voy hacia la luz No te preocupes, lo lograrás ¡Lanzando humo! ¡Me dieron! Gas acercándose, reubicando zona segura Enemigos en movimiento ¡Lanzando humo! ¡Fuera! ¡Ahí viene el gas! Avancemos hasta la zona segura ¡Por aquí! Voy hacia la marca Entrega de armamento aliada en camino ¡Lanzando carga! ¡Me dieron! ¡Me van a disparar! Necesito munición de calibre pequeño ¡Munición! ¡Aquí! ¡1-1! ¡Solicito reconocimiento ya! ¡Aquí! 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 UAV retirándose de la zona El gas se acerca ¡Ve a la nueva zona segura! ¡En movimiento! ¡Por aquí! ¡Va una entrega de armamento hacia ti! ¡Helicóptero marcado! ¡Aquí! 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 Los enemigos se están cayendo en la zona! ¡Vigilen el cielo! ¡Alguien! ¡Aquí! 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 El gas se está aproximando! ¡Aquí! Todo el pelotón está en la zona segura Movimiento en esta zona ¡Lanzando una granada! ¡Mira donde disparan! ¡Estoy de vuelta! ¿Necesitan más para cavarme? ¡Lanzando! ¡Yo te cuido! ¡Estuvo cerca! ¡Guardián aliado activado! Quedan veinticinco, sigamos alerta allá afuera. Quedan veinticinco, sigamos alerta allá afuera. ¡Eliminado! ¡Qué batería, guardián afuera! El gas está avanzando. Vamos a la zona segura. Vamos a la zona segura. Gas aproximándose, marcando nueva zona segura. ¡Quedan nueve! ¡Sigamos presionando! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Adelante! ¡Avancemos hasta la zona segura! ¡En movimiento! ¡Auto reanimación aquí! ¡Auto reanimación! ¡Auto reanimación! Solicito apoyo aéreo. Objetivo marcado. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. El gas se está aproximando. Lo mejor es ir a la zona segura. Hay mucho terreno que recorrer. ¡Queda cuatro! ¡Terminemos con esto! Objetivo detectado. Enemigo entrando en el área. ¡Qué victoria! Así se recuperan las cosas. Posición recibida. Vamos en camino. Engánchense y esperen. Aquí viene. ¡Buen gancho! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Regresan como héroes! ¡Nos llenan de orgullo! Veamos qué pasó. Aquí tenemos a un francotirador. Escogiste las herramientas adecuadas. Bien, no dejaste morir al equipo. ¡Vengamos las armas listas! Estamos lejos de terminar. ¡Buenos filles! ¡Bueno! ¡Buenos filles! ¡Buenos filles! ¡Buenos filles! Gracias por ver el video